¿Será buena idea ser camionero? Pues les cuento, a mí me ha ido súper súper bien. Todo se trata de hacerlo con dedicación y con amor y yo te garantizo que todo va a salir bien. Ahora si sales a la calle a maldecir, a decir que todo está mal, que no me gusta, entonces ahí es cuando la cosa comienza a salir mal. Ser camionero es lo mejor que hay porque nadie te dice lo que tiene que hacer. Así mismo es nadie.